La artista barranqueña Ediltrude Jiménez, conocida en la ciudad por integrar la agrupación folclórica Las Hijas de Doña Diana, que por más de 20 años ha puesto a bailar a los barranqueños, se estrena ahora como escritora y habla para enlace noticias cómo ha sido emprender este camino de la escritura. Siempre me he destacado en la cuestión musical, con las hijas de Doña Diana siempre cantando, bailando, y la pandemia nos sacó una sillita y nos dijo, siéntate ahí. Lo hice porque nos tocaba sentarnos. Ahí fue cuando fluyó eso, que desde mi casa, mi papá, yo tengo ese ejemplo porque él nos hacía escribir poemas, él nos hacía recitar ahí en la casa, él nos ponía a recitar. Jiménez asegura que la aceptación de la ciudad y lectores de otros sectores ha sido grata y apoya la nueva faceta del artista. Desde muy pequeña hago mi obra y la presento, la publico y qué sorpresa, qué buena aceptación, las personas, ¿no? Está muy bueno, está muy bien lo que has hecho. Luego de comenzar a escribir para textos de otros autores y colaborar con otras obras, decide trabajar en su propio libro. Me decidí por mi propia obra, Poemas. Son 50 versos en este momento, 50 poemas que estoy presentándole a Barranca Bermeja y al mundo porque hace tres días estuve en la exposición del libro, la feria del libro en Los Ángeles. Finalmente, Hiltrus espera seguir presentándose en ferias locales, nacionales e internacionales con el fin de ampliar su público y afianzar esta faceta como escritora.